Música Se marcaban bien mis pasos y veía que iba avanzando Platiqué con la pobreza y detrás la fui dejando En la mano por la sierra los huaraches me llevé Y mirando hacia el futuro el bule de agua tiré La tortura de ir a casa y ver a mamá llorando Mi viejito en una cama de dolor se está quejando Mis hermanos que lo miran y se esconden al llorar Si Dios así hizo la vida así le voy a atorar Música Recordando al viejo aquel que nos arrodaba todo Renegaba contra todo cuando nos miraba mal Mi viejita arrodillada a sus santos le pedía Que eso no era buena vida y algo tenía que cambiar La balanza, la balanza A toda la gente que le batalla A toda la gente que le interesa a Teresa Alas de papel ¡Vámonos! Música Que en los ojos de mi hermano yo veía esconder el llanto Un abrazo está de sobra cuando nos queremos tanto No había besos ni caricias pero el cariño ahí está Un cariño diferente fue el que me enseñó mi papá Música Hoy seguimos pa' adelante aunque no estamos completos Mis hermanos se murieron queriendo agarrar un peso No me quejo de la vida hay caminos pa' escoger Mucha gente los usaba y no los dejó crecer Música Tres sombreros se veían bajar cuando el día pardeaba Tres pistolas se movían al paso que caminaba Son tres hombres que a la vida le supieron sonreír Y la vida los golpeaba hasta que los vio morir Música Música